Con una capacitación en contratación estatal, servidores y ciudadanía se preparan para conocer más sobre administración pública. Contratación estatal es uno de los importantes temas incluidos en el ciclo de capacitaciones de la territorial Tolima este 2017. Cambiar la mentalidad de la población tolimense frente a la contratación estatal para que sea más transparente y para que sea más ágil, más segura, como lo está desarrollando el gobierno nacional a través de sus políticas públicas. ¿Qué impacto tiene la capacitación en estos temas? Para que sea eficiente, para que la verdad la contratación sea transparente y para que no se vean esos grandes derroteros que tenemos en la administración pública donde lo que se ve es mucha corrupción y mucho desorden administrativo. Pues lo que hemos encontrado es que en el Tolima hay un desconocimiento fuerte frente a la normatividad y la forma como se aplica, pero lo que estamos buscando es exactamente eso, que se capacite a la mayor población estructurador, supervisor y ordenadores del gasto de los procesos para que tenga mejor claridad y mayor transparencia. Servidores públicos, altos funcionarios y ciudadanía atienden el llamado de la SAP. Sin la capacitación de la SAP incurrirían en bastantes errores que vemos a diario, que muchas veces aunque ustedes presten la capacitación, la comunidad si no se quiere capacitar es porque definitivamente no les interesa porque la capacitación siempre está a la mano de los servidores públicos y altos funcionarios de gobierno.